La Diputada Susana Corella La Diputada Susana Corella Curiosamente, Angélica, las últimas lluvias que fueron remanentes del huracán Martí fueron las que más afectaron por la cantidad de agua que cayó en tan poquito tiempo. ¿Y qué sucedió? Que nuestras familias sonorenses, de hecho de mis 39 municipios, son bastantes municipios los que resultaron afectados, pues tuviéramos que solicitar la zona de emergencia y posteriormente la zona de desastre. La gobernadora del estado recorrió casa por casa, municipio por municipio y ha constatado que los daños son mayores. Gracias a Dios no tuvimos ninguna pérdida de vida humana, pero sí perdieron todas sus pertenencias. Lo que procede, yo ya visité al licenciado José María Tapia, que es quien representa al FONDEM a nivel nacional de la Secretaría de Gobernación. Quiero reconocer la respuesta inmediata de la Secretaría de Gobernación. Los recursos ya están fluyendo, ya están llegando al estado de Sonora. La gente está animada porque la gobernadora, independientemente que no ganó en alguno de esos municipios, está presente con nosotros, con los legisladores por... ¿Y quién le toca hacer ahora al legislativo para reconstruir esa zona devastada? Precisamente lo que hoy hicimos, Angelica, pedir que la declaratoria de zona de desastre y de emergencia se amplíe y se amplíe por más tiempo porque el recurso que solicitó la gobernadora del estado va a ser menor. Ella, tengo entendido que solicitó 500 millones de pesos. Mañana viene la gobernadora del estado, va a estar con el presidente de la Cámara, con todas las fracciones parlamentarias por el estado de Sonora, para platicar de los daños reales que está pasando en el estado. Lo que sigue en nosotros es estar vigilantes a que esos recursos realmente fluyan, bajen y que con los presidentes municipales, en coordinación con ellos, veamos que sí se están aplicando sobre todo lo que es limpieza, reconstrucción de calles. También es una emergencia de salud, ¿verdad? Al momento de haber drenajes desbordando y demás, pues podemos tener cólera, podemos tener muchos problemas de diarrea y sobre todo en Sonora tenemos un problema muy grave que es el dengue, una epidemia real del dengue y tenemos que atacarlo. Entonces, nosotros como legisladores vamos a hacer la voz de ellos, de los sonorentes, para efecto de que esos recursos fluyan, que sí lleguen en tiempo y forma. ¿Cuál fue la opinión del Pleno? ¿Adhirieron a este acuerdo de solicitar más recursos para el estado? Muy contenta porque fueron todas las fracciones parlamentarias quienes subieron a tribuna a adherirse a nosotros y a hablar un poquito de que cuando suceden estas contingencias no esperadas de la naturaleza, pues muchas veces el gobierno no reacciona como quisiera. Yo te digo, en el caso de Sonora, reaccionó a la brevedad, pero fue mucho, tuvo mucho que ver el ejecutivo estatal que fue la gobernadora Claudia Pavlovich, que vino, que solo lo solicitó. Nos unimos las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos, los tres niveles de gobierno, es muy importante el trabajo que pueda hacer un alcalde desde su municipio, un legislador desde la Cámara de la Unión y por supuesto también... ¿Cuál fue la palabra de mañana para ver funciones de esta contingencia? De esta contingencia... ¿No para lo del presupuesto? También para lo del presupuesto, por supuesto, nuestras carreteras angélicas están destrozadas, el gobierno anterior nos los dejó destrozadas y con estas contingencias naturales que no se esperaban, pues ya te imaginarás, está intransitable, los ciudadanos no se pueden comunicar, es un estado bastante amplio territorialmente hablando. Yo tengo 39 municipios y desde la sierra hasta la zona puerto las carreteras no están en condiciones aptas para que nuestros conciudadanos transiten por ellas. Ella viene a pedir que todos nos unamos en favor del estado de Sonora, no nomás por estar comunicados, sino porque también los centros de salud están abandonados, necesita mucho del poder legislativo, por supuesto del poder ejecutivo. Está incansable Claudia Pavlovich, me siento muy orgullosa de que una mujer y una amiga esté trabajando como lo está haciendo. María Pavlovich, me siento muy orgullosa de que una mujer se puede hacer un estado de po cabinet, y una mujer se puede hacer un estado preciso orgullosa de la población que traig fracture de la población de Sonora. María Pavlovich, me siento muy orgullosa de que una mujer se puede dar gl Esteja igual, así que tiene un estado muy orgullosa de que tiene él en una mujer pensada札,